Cada vez que me levanto pienso dormirme de nuevo Estoy tan firme como quisiera pero me enderezo Que tiene de malo vivir después de tiempo Pensando en si la pena valemos Pensando en si la pena valemos No puedo ponerme a dormir Se duerme abrazada y cuando me levanto sigue agarrada de mi Lo quiero vivir y no puedo sentir, no creo que sea real Lo que es de a dos es el amor, el estrés no Entre nosotros un cuarto bastón Pongo el pasado atrás aunque pese No puedo, no sé otra aparente, pero aparentar me podría romper Guardo rencor, no sé cómo cambié Mi orgullo es tuyo y ya no lo ves Intuyo en que fallé, antes que me vaya que empiece a llover Aparentar me podría romper Guardo rencor, no sé cómo cambié Cada vez que me levanto pienso dormirme de nuevo No estoy tan firme como quisiera pero me enderezo Que tiene de malo vivir después de tiempo Pensando en si la pena valemos Pensando en si la pena valemos Ando dando vueltas pa' que no me dejes Y ella no mama quien mierda creerme Siempre me llama y no quiere verme El conocerla me hace y traerme Tengo la suerte de nunca tenerla Y tal vez va a llamarla hasta la muerte Pero por qué manera de querer es esa Tengo la suerte de nunca tenerla Cada vez que me levanto pienso dormirme de nuevo No estoy tan firme como quisiera pero me enderezo Que tiene de malo vivir después de tiempo Pensando en si la pena valemos Pensando en si la pena valemos